Hola, mi nombre es Juan José Alciate Castaño, integrante del club de ciclismo Ciclo Río Negro. Soy de la categoría Sub-23, ya llevo lo que llevo este año en el club desde febrero. He tenido la oportunidad de representar al Ciclo Río Negro y a San Vicente en la clásica Río Negro, en la clásica Marco Fidel Suárez. Lastimosamente no he tenido como buenos resultados en la clásica Río Negro. Tuve una caída en la segunda etapa, donde me tuve que retirar, y en la clásica Marco Fidel Suárez fui con las mejores energías, con las mejores ansias de esta carrera, pero el cuerpo no me respondió de la mejor manera, donde en la tercera etapa me di por retirado. Bueno, así es el ciclismo, son cosas que pasan, pero bueno, es un proceso que estoy llevando a medida de los años. Todavía tengo varios años para esta categoría, así que lo iré mejorando de la mejor manera. Bueno, ya próximamente sigue la clásica Marinilla en 15 días. Va en preparación para la Vuelta Antioquia, que es a finales de septiembre, que es en la que me quiero desempeñar de la mejor manera. Bueno, y un saludo muy especial a todas las personas que me han apoyado, un agradecimiento muy especial a ellos, y un saludo muy especial para todo mi municipio, que siempre los estaré representando de la mejor manera. Un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores, a Cenú, a Creafan, a Lime Río Negro, a Animal X, a Ciclo Río Negro, que son los que nos están colaborando para representar el club de la mejor manera.